Esperanza, pasillo, paso a paso. Primer paso, mano izquierda, acompañamiento, tecla La. Segundo paso, mano izquierda, acompañamiento, tecla La, mano derecha, melodía, tecla Do. Tercer paso, mano derecha, melodía, tecla Mi. Cuarto paso, mano izquierda, acompañamiento, teclas Do, Mi. Mano derecha, melodía, tecla Do. Quinto paso, mano izquierda, acompañamiento, teclas Do, Mi. Mano derecha, melodía, tecla Mi. Paso seis, mano derecha, melodía, tecla Si. Paso siete, mano izquierda, acompañamiento, tecla La. Mano derecha, melodía, tecla Re. Paso ocho, mano izquierda, acompañamiento, teclas Do, Mi. Paso nueve, paso nueve, mano derecha, melodía, tecla La. Amén. 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 Amén.